Para el analista político Efraín Díaz Arrivillaga, considera que el diálogo nacional convocado por el titular de ejecutivo es necesario para evitar una confrontación entre los hondureños. Yo pienso que en una democracia es necesario el diálogo. Lo que debe darle es que el diálogo sea genuino, real, eficaz, sin condicionamientos, que no esté animado por otros intereses que no sean los intereses de la nación. Si en ese sentido es el diálogo, por supuesto que es necesario. Es que ese diálogo tiene que ser un diálogo que signifique ruptura con el pasado y cambio. Si no tiene esas características, yo creo que no va a ser aceptado por una gran parte de la población. Arrivillaga considera que ambas partes deben de ceder para que haya un verdadero entendimiento de solución que beneficie a la población hondureña. Debe prevalecer sobre todo la buena voluntad de encontrar los acuerdos, pero yo sobre todo digo que debe haber compromisos y sobre todo desprendimientos necesarios para llegar a los acuerdos. Porque si no hay desprendimientos, si prevalecen solo los intereses personales o de grupos y solo mi posición y no la posición de los intereses de la nación, entonces va a ser bien difícil hacerlo. Entonces, ese proceso de madurez política es la que se requiere necesariamente para lograr el acuerdo o el pacto social, como se señala. Recalcó el analista político que se debe de interponer los intereses de la mayoría de los ciudadanos que quieren ver un cambio verdadero para el país. Los grandes actores políticos son de alguna manera los que tienen que estar ahí, pero no solo van a ser ellos lo suficiente, sino que tienen que haber otros sectores de la ciudadanía hondureña que tienen que estar presentes. Yo digo, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta los intereses de los ciudadanos, de nosotros los ciudadanos, de los jóvenes que participaron en este proceso electoral, que depositaron esperanzas en el cambio y que no frustremos, no sigamos frustrando a la nación, sino que construyamos el país que todos queremos, que todos queremos construir también igual para generar un futuro diferente para Honduras. Los diferentes sectores de la sociedad, hasta las iglesias hondureñas, avalan el diálogo propuesto por el presidente Juan Orlando Hernández con el afán de consolidar la paz y la seguridad en el país. Con imágenes de Billy Cobert les informó Alberto Gutiérrez porque cuando en Noticias se trata Canal 6, siempre es primero.